Más de uno, Puerto Llano, con Roberto García Minguillán. Pues cuando son las 12 horas y 47 minutos, aquí seguimos en directo a Onda Cero, Puerto Llano, y la toca la sección aire, como ya es habitual, todos los primeros jueves de cada mes. Y nos acompaña el presidente de esta sección, Paco Ramos, un placer. Hola. Con nosotros. Encantado. Y como ya soy todavía más bien, vienen muy bien conjuntados, incluso está con el micrófono, Onda Cero, de Verde Esperanza, pues Menchu Arriaga y también Raúl Espinosa. Muy bueno. Más paisanos de mío, de Almodóvar. Sí, gracias. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estamos llevando esta época de pandemia? Bueno, yo la verdad es que bastante bien, porque yo tengo una forma de tomarme las cosas optimista y siempre con la seguridad y la confianza de que al final las cosas van a salir bien. Pues eso, lo que comenta Menchu, haciendo tú las cosas bien, hay pocas cosas que dejar a los demás. Simplemente, pues, ser precavido y cuidarte. Y adaptarnos a la nueva normalidad, como dicen, en esta situación que nos trae bien. Pues, Paco, como tenemos hoy, no tenemos mucho tiempo, tenemos en torno a 15 minutos, pues yo creo que vosotros qué mejor, porque yo sé que traéis muchísimas cosas y yo creo que en 10 minutos, 15 minutos, yo creo que lo podemos contar todos. Claro que sí. ¿Verdad, Paco? Ahora que hablas de tiempo y que ha surgido en la conversación, os animo a todos a que, por favor, os organicéis. El tiempo es igual para todos, todos los días, 24 horas en el día. Y en esas 24 horas se pueden hacer muchas cosas. Divídete el tiempo. Y una de las formas que yo he encontrado más fáciles y más sencillas es organizar tu tiempo en corto, medio y largo plazo. Entonces, mira, el corto yo lo organizo siempre con una agenda semanal. Esta agenda semanal me permite poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces, aquí tienes las horas, te vas poniendo en cada hora, tipo telegrama, aquí no se puede escribir una carta, es lo que tengo que hacer, la entrevista, la reunión, el curso, lo otro, todo eso, y descansa la cabeza, porque cargamos la cabeza y entonces estamos nerviosos. Nos crea estrés y a veces nos produce luego esa úlcera o ese malestar en el estómago o ese insomnio. Todo el mundo me dice ya, ya, pero es que para eso está el móvil, está muy bien. Yo no tengo el móvil. Está muy bien el móvil. Pero el móvil se te puede caer, lo puedes perder, se te puede quedar sin batería. Entonces, no está nada mal que en tu móvil tengas el apoyo de lo físico, porque además el toque del boli con la escritura ayuda mucho más a que se fije, porque actúan muchos más sentidos. Entonces, tiene mucho sentido. Esto sería el corto plazo, de uno a siete días. Luego hay otra forma de organizarse, añadido a eso, y aquí tendríamos el medio y el largo plazo. Es decir, esto que tengo que hacer como en quince días, pero que no es urgente. Pero claro, cuando llegue el día quince lo tengo que tener hecho. Entonces, lo pospongo. Sea organizar una habitación, sea escribir una carta, sea hacer una llamada, que no me urge, pero sé que lo tengo que hacer. ¿Vale? Ahí podríamos poner muchas cosas. Y luego, el largo plazo es lo que sería que entre quince y treinta días lo tengo que tener hecho, o incluso después. Por ejemplo, si me quiero ir de vacaciones en Semana Santa y sé que ahora pillo la oferta, sé que como en el mes de noviembre lo tengo que organizar. Ahora podemos pensar, no, con el confinamiento no va el problema, pero, por ejemplo, todo el turismo rural está ya al 90%, para el puente, incluso para Navidad. Pues a lo mejor es cuestión de decir, voy a hacerlo. Entonces, corto, medio y largo. Corto la semana, medio, entre siete y quince días y largo, para descansar la mente. Entonces, sé que lo tengo que hacer. ¿Qué hago? Lo reviso aproximadamente cada día el corto plazo, pues una vez a la semana el medio, y una vez entre esos quince y treinta días, reviso el largo. De tal manera que al final el día se va a ir cumpliendo, el medio pasará a ser corto y el largo pasará a ser medio, y después del medio pasará a ser corto. Y al final tendré esa organización del tiempo. Me dicen la gente, ¿cómo te da tanto tiempo de leer? Es que tú tienes mucho tiempo libre. Yo empiezo mi día a las siete de la mañana. Y es organizarte. Y se puede durante el día hacer deporte, se puede durante el día leer, se puede trabajar, se puede ayudar. Da tiempo si te organizas, incluso a comer a tus horas, porque ahora hablaremos del tema de alimentación y del tema de ayuno con ellos. Entonces, tener organizada un horario en el que sepas que tu cuerpo ya lo tienes habituado a esos horarios de comida, te va a ayudar mucho a la digestión y, como decía, a la organización. Entonces, os vamos a comentar, estamos preparando un gran número de talleres para que se puedan hacer online, porque con esto del confinamiento no podemos juntar a mucha gente en los espacios físicos. Por tanto, estamos trabajando ya para hacer eso, os lo digo, para los asociados y para quienes no lo sois. Y, como siempre, recomendamos libros. Hoy vamos a recomendar dos libros de Joan Garriga. ¿Dónde están las monedas y la llave de la buena vida de Joan Garriga? Joan Garriga es un psicólogo experto en gestal y es el mayor experto en España en constelaciones familiares. ¿Qué vienen a decir las constelaciones familiares? Respetar a tus padres. Si tú quieres que tus hijos te respeten, tú tienes primero que respetar a tus padres. Es que es muy mayor. Es que, aunque sea muy mayor, siempre el equilibrio vendrá en tu vida cuando respetes a tus mayores, tu madre y tu padre. Y tú, a su vez, si quieres que tus hijos te respeten, debes respetarlos. Aún así, siempre sabiendo dónde estás tú y dónde están ellos. Este es un libro que lleva ya la 12 edición. Mira, si te gusta leer o te gusta poco, este es un libro ideal. Son 50 páginas de las que se leen en un momento. Esto en un momento. La clave del vínculo logrado entre hijos y padres. Sí. Muy interesante porque te viene a decir, resumido lo que te he dicho, aunque es mucho más profundo. Incluso él habla de la sanación cuando tú logras, si has hecho algo a tus padres, aunque fuera hace mucho tiempo, pedirles perdón y darle las gracias. Tú sabes por lo que tienes que pedir perdón y por lo que tienes que dar las gracias. Este libro, también de Joan Garriga, dice Saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo. Este os lo presento, también, para que lo veáis. ¿Se ve en pantalla? ¿Se ve? Entonces, este libro lo que viene a decir es que en la vida aprenderás siempre, cuando las cosas te gusten y cuando no te gusten. Solo tienes que estar abierto. Abierto a lo que te llega. Porque todo lo que te ha llegado, aunque te guste o no te guste, te ha ayudado a ser quien eres. Entonces, esto hace relación con otro libro que se llama Abraza al monstruo. El monstruo es esa parte de sombra que llevamos dentro. Pero es que el día tiene luz y sombra, tiene noche y tiene día. Mientras estemos en la tierra tenemos que estar experimentando esa dualidad. Blanco y negro, frío y caliente. Todo eso lo tenemos que experimentar. Libro muy interesante. Libro de la buena suerte, las claves de la prosperidad, de Alex Rovira y Fernando Trías de Vez. Interesantísimo, ¿verdad? Ellos lo han leído ahora. Es un libro muy, muy interesante y que tiene millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Está traducido un montón de idiomas. Y, cómo no, un libro también de 100 páginitas, que es de Robert Fischer, el caballero de la armadura oxidada. Muy interesante y seguro que si lo lees te va a encantar. Por último, tenemos el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. En este libro se habla de esa doble personalidad de personas que se comportan de una forma fuera de casa y se comportan de una forma distinta en casa o se... Me refiero a que hay personas que dan una imagen y luego son otras. Es lo que se llama el perverso narcisista. Y hablaremos, de hecho. Pues como nos queda poquito tiempo, yo creo que ellos nos tienen que contar algo muy interesante de la alimentación, ¿verdad? Sí, bueno, en relación a esa doble personalidad que podemos tener, viene un poquito a eso. En nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, pues tenemos unos hábitos, unas creencias, una forma de comportarnos. Y en el proceso en el que estamos ahora, ahora en el otoño, estamos haciendo nosotros una desintoxicación y nos damos cuenta de cómo simplificamos, cómo al simplificar las comidas para poder llegar a esa situación de incluso al ayuno controlado, al final van aflorando parte de mí que estaban ahí como tapadas, tapadas por la comida. Entonces es un proceso interesante que solo con la gestión de la comida puedes descubrirte y puedes incluso gestionar emociones que, como digo, estaban ahí, ¿verdad? Sí. Entonces es un proceso muy interesante. Sí, hacemos, para estas fechas, nos gusta hacer un ayuno. Bueno, es una desintoxicación a través de la alimentación, bajando paulatinamente los alimentos hasta llegar al ayuno. Ahí empiezan a aflorar emociones, como ha dicho Menchu. Y bueno, todos, aunque no sepamos o no nos demos cuenta, tenemos esa dualidad que dice en el libro. Unos la tienen más oculta, otros la sacan más hacia afuera. Y con este ayuno, pues, ayudas a sacar esas emociones, a que todo eso que tienes ahí oculto, que muchas veces no sabes ni manejar, pues se manifiesta. Y una vez que se manifiesta, puedes verlo realmente y poder manejarlo o trabajarlo para llevarlo a la mejor opción. Menchu, ¿por qué ahora en otoño? ¿Por qué es buena fecha? En otoño viene bien por el cambio de estación, sobre todo el verano. Cuando venimos del verano, con unos hábitos también, bueno, pues salimos, bebemos, comemos de otra manera. Ahora también es el momento, cambia esa energía, cambia esa energía, igual que los árboles pierden las hojas, nosotros también tenemos que liberar, se nos cae el pelo, porque hay una fase en la que tenemos que quitarnos eso, que no nos sirve para que entre lo bueno y para renovarnos. Entonces es una buena época ahora en otoño. Ahora y en primavera, ¿verdad? En primavera, sí, esos cambios importantes. Y la verdad es que eso es conectar con tu esencia, conectar con tu integridad y al final aflora lo que realmente es. Claro, porque muchas veces queremos que vengan cosas nuevas a nosotros, pero no dejamos espacio para que entren. Entonces es bueno hacer una limpieza, igual que limpiamos la casa en otoño y en primavera, pues ¿por qué no nos limpiamos nosotros? Somos más importantes que la casa. Siempre he controlado, ¿verdad? No hacer locuras cada uno. Todo tiene su profesionalidad. Hay especialistas que te pueden ayudar a hacerlo, sí. Bueno, entre ellos vosotros. Sí, sí, nosotros. No cabe duda que en Aire tenemos personas tan preparadas como ellos que llevan ya años formándose en los temas de salud y, bueno, pues están a vuestra disposición. A través del contacto de Aire os podemos poner en contacto con Raúl y Menchu y os puedo asegurar que hay un cambio de vida. Si comiéramos la mitad de lo que comemos, podríamos vivir entre 120 y 130 años, porque no sufrirían los órganos todo lo que sufren. La verdad que ha sido corto el espacio, pero muy interesante como siempre y muy interesante. Corto pero intenso. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias también, Raúl. Y, por supuesto, gracias también, Menchu. Pues nos vemos el próximo mes, el primer juego verde de mes. Ya saben que tiene su espacio con la sección Aire. Pues muchísimas gracias. Ustedes sigan con nosotros aquí en Onda Acero Purdyano porque tenemos entrevistas muy, pero que muy interesantes. Gracias.